La noticia del día y bueno la noticia de la semana fue el atentado criminal perpetrado contra una caravana de ciudadanos que regresaba a sus hogares en Matagalpa después de celebrar el 35 aniversario de la revolución sandinista en Managua. Anoche la policía dio a conocer a cuatro detenidos presuntos hechores de este acto criminal. Sin embargo, hoy en horas de la mañana, sus familiares visitaron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y denunciaron reclamando su inocencia y asegurando que son militantes sandinistas. Entre los detenidos se encontraba además un menor de edad. Veamos la noticia que cubrió el periodista Octavio Enriquez. Comisionado, ¿qué fue lo que pasó exactamente con la detención de este menor? Blanqui, ¿cómo estabas? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te trataron? Bien. ¿Cómo están los demás detenidos? Están bien. Contame, ¿por qué te tenían detenido a vos aquí? Equivocación. A nosotros es inconcebible que un menor de edad lo haya traído aquí a la dirección de auxilio judicial. Creemos que una situación es un abuso. La sorpresa para nosotros el día de hoy, la sorpresa para nosotros es que tenemos, nos visitaron en horas de la mañana, familiares de los cuatro que están arrestados. Cuatro que están arrestados. Tenemos con nombre y apellido. Y la sorpresa, te digo, es porque todos los que están acá, a mi espalda, se identifican como militantes del Frente Sandinista. La vida ya ha sido, el mayor Juan ha sido militante de buen rato, tiene como unos 10 años de ser militante. El otro chavo, como es más joven, Gregorio, ese es más o menos anduvo en lo que fue la juventud sandinista, apoyando las actividades de la juventud. Entonces ellos como militantes del Frente Sandinista, tú sabes que uno como militante del Frente Sandinista quiere estar en las actividades de su partido uno. Entonces ellos salieron por sí mismos aquí a la entrada a buscar la caravana de Ciudad Arillo para que les dieran raíz, montarse y venir ellos a la plaza. Y así fue que vinieron, y así se fueron los pobres, los mismos vehículos que vinieron de allá para acá, se apearon en la entrada, fue cuando ya los agarró el ejército a ellos ahí, que iban de aquí. Y como era una fiesta física, fiesta sana, no dejé que vinieran, pues. Y no solo ha sido un año, han sido varios años que hemos estado viniendo. Claro que es un hecho condenable, que condenen a los hechores, ¿cómo van a condenar a una gente humilde? Además que simpatizan con el partido. Eso es injusto. Algo ilegal también porque no es posible que... Presenta todavía señales de evidencia en la parte de acá, de sus ambos manos. Inflamación, se notan las manos inflamadas. El niño está nervioso y cualquiera, pues, que salga una carcelada como esa, por supuesto. Y no sabemos qué tipo de recomendaciones le dieron. El espíritu de esta investigación no puede ser un espíritu de venganza. El espíritu debe ser de esclarecer un crimen grave. Ese hecho de terror no puede quedar en impunidad. Y si los militantes del frente que están arrestados, están injustamente arrestados, la policía debe ponerlos en libertad de lo inmediato y dar con el paradero de los verdaderos criminales de ese hecho atroz. ¿A quién le habían hecho daño estos hermanos con venir a la plaza aquí a cantar, a celebrar? ¿A quién le hacían daño? Pero... Todavía... Está ahí la mala levadura. Pero... En la humanidad entera está la mala levadura. Y la paz, la solidaridad, hay que estar recultivando todos los días. No es un asunto de decretarla. Porque para decretos la paz está decretada ya en los organismos internacionales. Y a nivel local tenemos nosotros el privilegio, gracias a Dios, de ser Nicaragua uno de los países más seguros, con más bajos índices de asesinatos, crímenes en el mundo. En el mundo. En el mundo. Pero claro que Nicaragua no está ausente de los crímenes y los asesinatos. Están presentes todavía. Llegará el día y ese es un sueño. Desde la tribuna de este programa de televisión condenamos estos hechos y transmitimos nuestra solidaridad a las familias de las personas que perdieron la vida en este atentado. Vilma Gómez Benavides, de 48 años. Ester Lidia Gómez Barrera, de 28 años. Yader Francisco Saenz Potoy, de 22 años. Germán Adrián Martínez Méndez, de 24 años. Y Yelzin Talavera Galeano, de 20 años.